Será cuestión de tiempo, sentimiento, de un lugar y de un momento. Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte. Si no estoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme. Hay un secreto, de tu mirada y lo mío, un resentimiento. Como un Daniel que me decía. Hay un secreto, de tu mirada y lo mío, un resentimiento. Como un Daniel que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar y de un momento. De una palabra, de un encuentro. De una noche, de un intento. Tranquilito confiando en lo que creo. Tu mente me llama, me llama y yo le contesto. Mi mente te pienso y con el deseo la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso. De una historia, de un recuerdo. Es un secreto, de tu mirada y lo mío, un resentimiento. Como un Daniel que me decía. Es un secreto, de tu mirada y lo mío, un resentimiento. Como un Daniel que me decía. Tú sabes que naciste pa' mí. Tú eres mi gusto, mi flow. Lo mismo te pasa a ti. Cuando estás cerquita de mí. El deseo es tanto que quepa por dentro. Sin decir nada, haciéndolo lento. Mientras me deleito, aprovecho el momento. Mami. Mami. Es un secreto, de tu mirada y lo mío, un resentimiento. Como un ángel que me decía Era un secreto Era un mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía No, no, no No, no, no